Si tanto tú me quieres, porque desapareces y vuelves cuando te empiezas a olvidar No me gritas o no, por tu mirar, que soy el dictador que tú me das Si tanto tú me quieres, porque desapareces y vuelves cuando te empiezas a olvidar No te empiezas a olvidar, que se qu chose por mí, voy a naroger el acento No te peines en regla, tú preferis ser el buen día Pero cuando tú te empiezas a olvidar no te empiezas a vacunas Cómo habe queirmiOO Botanilla, tu te empiezas a olvidar Tpakaran,. Trabajas meузas a olvidar, que kepala en otra levadera el j모 Ya que me puedo olvidar Como un abrazo de amar Y a mi otra oportunidad Me pidas una oportunidad Que soy el dictador Que tú me das Si tanto tú me quieres ¿Por qué desapareces Y vuelves cuando te pienso a olvidar? Me pidas una oportunidad Que soy el dictador Que tú me das Que tanto tú me quieres ¿Por qué desapareces Y vuelves cuando te pienso a olvidar? Me pidas una oportunidad Me pidas una oportunidad Que soy el dictador Que soy el dictador Que soy el dictador Que soy el dictador Me pidas una oportunidad 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 No me olvidas, yo no, por tu mirar Que es una victoria, por tu mirar Si tampoco me quieres, ¿por qué desapareces? Si vuelves cuando te veo, mi suor, mi mirar The New Mali